No desmayes, no desmayes No desmayes, no desmayes No desmayes, no desmayes Llegamos al mundo para soñar Con esfuerzo le danza de alza Somos elegidos para triunfar Y la vida plena disfrutar No desmayes, no desmayes No desmayes, no máximo eres tú No desmayes, no desmayes No máximo eres tú No desmayes, no desmayes No desmayes, no desmayes No máximo eres tú No desmayes, no desmayes No máximo eres tú Te pongas en lo positivo Y de atrás no quedas vivo Y lograrás tus objetivos al máximo No desmayes, no desmayes No desmayes, no desmayes No desmayes, no desmayes No máximo eres tú No desmayes, no desmayes No máximo eres tú ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! ¡Que Dios te bendiga más! ¡Aracel! ¡Guau!